¡Hola mis gatitos y gatitas! ¿Cómo están? ¿Yumi? Bien, yo soy Axari. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como ven, estamos en Avatar World y estoy con este traje de Esqueleto. ¿Ya por qué? Porque mañana va a ser Halloween. ¿Y por qué? Hoy les voy a traer un videito de 5 historias de terror basados en hechos reales. Les advierto que estas historias que les voy a estar contando, las voy a estar contando en primera persona para que sea más realista la historia. Y también que estas historias que les voy a estar contando, las estoy buscando en Google. Por si quieren, por si quieren que las, si quieren que, si quieren buscarlas, las les voy a estar al final del video allí diciendo cómo se llama la web para que lean estas historias de terror. Bueno, ahora sí, empecemos. La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta asimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era normal dentro de lo que ya había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía. Cuando al final pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Y me dolía muchísimo, muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió en esa ocasión. Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas ya había tirado otra de mis torres. Me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto. Pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz. Estaba callado. Y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé y con mi mamá otra vez. Y le dije, ¡Ah! Mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos. Y dijo, ¡Ahí no hay nadie! Tu hermano está afuera jugando. Volví a mi cuarto. Y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora la luz estaba apagada. Y los juguetes seguían en el suelo. Sí, se me hizo extraño. Pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. Cuando tenía 4 o 5 años, en un baño de mi casa, veía a una señora, la señora de los besitos. Y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá. Y viceversa, hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento. Solo para orinarse de miedo al enterarse que no era un invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa, mi mamá se sacó de ondas. Porque atrás de todas las puertas de la casa, había una postal católica o un crucifijo. La señora de los besitos. Tenía el cabello largo y oscuro. Y usaba un vestido largo. Afortunadamente, no me acuerdo de ella. Pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima. Siempre pasaban muchas cosas raras. Otro usuario le preguntó a Sebastián. ¿Por qué la llamaban la señora de los besitos? A lo que él contestó. A lo que contestó mi mamá. Dice que cuando me preguntó, le dije, como si fuera obvio, pues porque da besitos. Tuve mi tercer hijo. Y todo iba bien. Hasta que cumplió tres semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor, quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 a.m. Y me puse a lavar y secar la ropa. De repente escuché niños llorando, pero el bebé estaba en su cunita. Y en los cuartos de los niños, nada. Todo bien. Dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez y le pregunté a mi esposo, quien estaba en el mismo cuarto con el bebé. Y le pregunté que si había llorado el niño. Él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso, en eso, escuché a una mujer llorando en la sala. Lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo. Pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño al hospital. Ya eran casi las 4 a.m. Me lo llevé y le hicieron exámenes. Pero cuando el doctor llegó, con los resultados, me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital. Hacerle una cirugía en la panza. Y que si hubiera esperado más tiempo, él hubiera muerto. Y que sí. No sé qué estaba pasando en mi casa. Pero mi mamá dijo, dice que era un ángel avisándome. Cuando vivía en China, una vez me enojé muchísimo con mi... Con mi ahora. Ahora mi ex me salí de los departamentos donde vivía. Y me fui a caminar. Una montaña cercana. Que tenía una especie de templo. En la parte más alta. Siempre iba a ese lugar olvidándome de todo. Porque nunca había gente. Y la vista era hermosa. Más. Ese día ya era de noche. Y no se veía nada. Pero no sabía a dónde más ir. A llorar. Así que con la luz de mi celular recorrí toda la... Recorrí... Recorrí toda la montaña hasta que llegué al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja. Y lloré hasta quedarme dormida. Entre sueños, escuché los pasos de alguien entrando al templo. Y sentí cómo se sintió a mis pies a la misma banca. Y puso su mano en mis pies. Apenas me paré de golpe. Pero no... Pero disculpar... Para disculparme. Por haberme dormido allí. Pero al incor... In... Incorparme. No había nadie. Nunca he sentido tanto miedo. Y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos... Me dijeron que nadie subía allí. Por esa misma razón. Me dijeron que nadie subía a mis amigos chinos... Me dijeron que nadie subía a mis amigos chinos... Me dijeron que nadie subía a mis amigos chinos...